Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al acto de presentación de un nuevo curso de la Escuela Oficial de Idiomas de Nerva. Un nuevo curso, creo que el quinto o el sexto. Me acompaña Samuel Ramos, que es el director de la escuela. Deciros que el alcalde Rafael Prado no puede estar en estos momentos porque está en una reunión en el ayuntamiento. Y me traslada que os diga los mejores deseos para este nuevo curso. Estamos en fechas de comienzo de temporada, podemos decir, en todas las disciplinas educativas de nuestro pueblo. Ya el lunes empezaron los más pequeños en la guardería y en el colegio Maestro Rojas. Mañana será la presentación del conservatorio Manuel Rojas y de la sépera de la frígolet. Y el lunes 18 ya todas las clases estarán en funcionamiento, a excepción de la Escuela de Idiomas, que será un poquito más tarde. La reunión de esta tarde consiste básicamente en tener un primer contacto con las familias de los alumnos y también con ellos mismos. Para informar de todos los detalles concernientes a la matriculación y al inicio del nuevo curso. Yo como concejal de educación os deseo que tengáis un curso muy provechoso. Los idiomas son muy importantes hoy en día, cada día más. Y esta parte de la oferta educativa de nuestro pueblo viene a completar la que ya existe, que es bastante completa y que abarca desde los primeros años de edad hasta la educación de adultos con muchos grupos diferentes y muchas posibilidades. Animar a todas las personas que aún no han realizado su inscripción a que lo hagan. Es una formación que recibe una ayuda municipal gracias a convenios con Atarajaminin y a través de la cual la cuota mensual se ve reducida en un porcentaje considerable para que la familia le suponga un gasto lo menos posible para la economía familiar. Nada más, le voy a pasar la palabra a Samuel para que entre a informar de todo lo concerniente y posteriormente se desarrolle conforme él tiene el proyecto. Muchas gracias, Samuel. Muy bien, bienvenido, bienvenida en primer lugar. Muchas gracias por asistir a esta reunión. Antes que nada, agradecer al Ayuntamiento de Nerva que un año más apuesta por este proyecto de Escuela Municipal de Idiomas y a Juan Carlos en particular que desde que se ha incorporado ha estado en contacto continuo con nosotros para gestionar todo y que podamos llegar a esta fecha con la organización adecuada para poner en marcha un nuevo curso que exactamente yo creo que son cinco años por lo menos, no sé si seis, tendría que verlo, que llevamos ya en Nerva gestionando este proyecto. Es de valorar y agradecer el esfuerzo que hace concretamente este Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Nerva, con esta subvención que destina a las familias para este proyecto para que tengan facilidades de poder acceder a la formación, en concreto a la formación de idiomas en este caso. Estamos hablando de que ya las cuotas de por sí son cuotas accesibles debido a este proyecto, que es un proyecto de Escuela Municipal de Idiomas y son 29 euros mensuales. Son cuotas accesibles en el sentido de este tipo de ofertas, quiero decir. Pero además, como digo, el Ayuntamiento hace este esfuerzo e invierte con una subvención de 16 euros de descuento en la mensualidad, que se queda en 13 euros solo la mensualidad al mes. Por tanto, es digno de valorar y de aprovechar por parte de las familias y ciudadanos de Nerva, pues tenéis esa oportunidad. La reunión de hoy consiste, como decía antes, de manera general para nuevos y antiguos alumnos, para explicar un poco una parte, la parte más administrativa, que es el tema de inscripción, de matrícula, pago, para que tengáis claro ese proceso. Y después, pues un poquito más, hacemos hincapié en temas relacionados con temas docentes, tipos de cursos y demás, para que también sepáis qué oferta de formación es la que se ofrece en esta Escuela Municipal de Idiomas. Finalmente, está la opción de hacer una prueba de nivel para alumnos nuevos mayores de 14 años. ¿Hay algún alumno nuevo, ahora aquí y ahora mismo en la reunión, que sean mayores de esa edad o ven representando a sus hijos o sois antiguos alumnos? ¿Alunos nuevos mayores de 14 años? ¿Hay? ¿Por aquí? ¿Sois antiguos alumnos? ¿Todos? ¿Pero tiene menudo de 14 años? ¿Pero tiene menudo de 14 años? Vale. Entonces, tú serías el único caso. Si quieres, ahora después te la dejamos o también tienes la opción de hacerla online, como tú prefieras. Ahora cuando... Ah, de ese nivel. Vale. Pues entonces, ahora cuando pasemos, vamos a pasar después una octavilla para que nos deis vuestros datos y en ese caso es la tuya, pues lo anotamos. Prueba de nivel con tu nombre para que lo puedan ver en la base de datos del año pasado. Vale. Bueno, pues empezamos un poco con la parte, como decía, administrativa. Después entramos en la parte de los tipos de cursos. La fase ahora mismo que está habilitada desde el final del curso pasado y es la fundamental e importante que tenéis que hacer ahora es la inscripción. ¿Vale? Si no se inscriben los alumnos, pues no podemos hacer una planificación, una previsión de qué tipo de edades, de niveles, de grupos, número de grupos y horarios y demás hasta que no tengamos los alumnos inscritos. La inscripción no tiene compromiso de pago. ¿Vale? Por tanto, simplemente es para que, como digo, tener una previsión y poder hacer una planificación. Los que estáis aquí ahora mismo, ¿estáis inscritos o os habéis inscrito? ¿Cuántos no os habéis inscrito? Para tener más o menos una idea. ¿Vale? Pues eso es importante en el sentido de que no hay compromiso de pago y si tenéis interés e intención de cursar con nosotros, aunque no sea seguro del todo porque estéis pendientes de cualquier tema, horario o lo que sea, la inscripción no tiene compromiso de pago. ¿Cómo se hace la inscripción? Se puede hacer online para facilitar y agilizar el proceso. Por supuesto, en la página safewalking.es, pues tenéis toda la información. Concretamente, en la pestaña del Language School, pincháis ahí, pincháis después en Escuelas de idiomas, hay un desplegable de provincias, buscáis la provincia de Huelva y buscáis el curso de Escuela de idiomas de Nerva. ¿Vale? Ahí viene toda la información, que la voy a decir ahora de todas maneras. Y ahí, abajo del todo, hay un formulario que pone preinscripción y son, pues, nombres, apellidos, correos electrónicos, edad y cursos para los alumnos en edad escolar y también hay una casilla en la que pone disponibilidad para que pongáis vuestra preferencia, horario y disponibilidad y demás. Eso lo enviáis y llega directamente a la base de datos que tenemos, pues, de aquí de Nerva. Después también hay otra manera para hacerlo de manera presencial, que también, por si hay alguno que, pues, no, otro lado no le gusta mucho, pues, puede ir al, ¿sabe? ¿El Centro Polivalentera o Centro Social Polivalente se llama? Sí, Servicios Sociales. Ah, Servicios Sociales. Pues, allí Sonia, creo que se llama, la chinga que está atendiendo, puede también allí inscribirse de manera presencial y nada más que tiene que dar vuestros nombres, apellidos, teléfonos e e-mail. Bien, aparte de para tener la previsión, si no tenemos, si no hacéis la inscripción, no tenemos vuestros contactos, por tanto, no podemos mandar información. Una vez que tenemos vuestros correos electrónicos, vuestros teléfonos, pues, ya os mandamos un correo electrónico para ir dando la información necesaria, que actualmente, pues, sería la matriculación, ¿vale? Hay que inscribirse previamente y después hacer la matrícula. La matrícula, pues, ya estamos en periodo de hacerla igualmente. Hasta que no se hace la matrícula, no se considera que la plaza está reservada, ¿vale? Además, cuando se hacen los grupos, puede que, pues, un grupo, pues, esté lleno y, entonces, se coge el orden de inscripción antes de, para incluirlos en los grupos, en fin, que también por vuestro beneficio de aseguraros que vais a tener la plaza. Aunque, como digo, hasta que no hacéis la matrícula, no se considera la plaza que está reservada. Ya ha realizado la matrícula, ¿no? Una vez realizada la matrícula. ¿Cómo se hace la matrícula? En este caso, se hace de manera online, en el mismo sitio que he dicho de la página web. Repito, sayworking.es, language school, escuela de idioma, pincháis en la provincia de Huelva y vais directamente al curso de Nerva. ¿Vale? Ahí hay varios enlaces que pone hoja de matrícula, pincháis ahí y hay dos formas de hacerla. O sea, la podéis hacer online, hay un formulario online que lo rellenáis, se puede firmar y todo con el cursor del ratón y la enviáis y nos llega directamente. Hay otra forma, que es un PDF, que descargáis la matrícula, la hacéis a mano, la rellenáis y la escaneáis y la mandáis al correo que pone en la matrícula, que en este caso es alumnossafewalking.com. Viene toda esa información ahí. ¿Vale? Entonces, para formalizar la matrícula hay que rellenar esa hoja y hacer el pago de la matrícula, que son 15 euros de pago de matrícula. ¿Vale? Entonces enviáis el justificante de pago junto a la hoja de matrícula al correo que he dicho de alumnossafewalking.com. ¿Vale? En el concepto, por favor, pone el nombre y apellido del alumno y el municipio. ¿Vale? Para agilizar y saber identificar rápidamente pues quién ha hecho esos pagos. ¿Vale? Entonces, una vez que habéis hecho el pago de matrícula, como digo, ya se considera que tenéis la reserva de la plaza y ya se pueden conformar los grupos definitivos. ¿Vale? Porque primero se hacen los grupos con los inscritos, pero después no se pueden confirmar hasta que no tenemos la matrícula realizada. Si por lo que sea, pues, tenéis alguna duda de que no sabéis si vais a poder, que estáis pendientes de horarios y cuestiones, no hay problema. Podéis hacer, como digo, la inscripción no tiene compromiso de pago y la matrícula hay un tiempo para pedir la devolución. Un tiempo que es prácticamente hasta días antes del inicio de curso, que se avisa previamente por correo electrónico. Se dirá, pues el día tal, a lo mejor pues si empieza el lunes, pues el viernes antes o el jueves antes. ¿Tenéis para solicitar la devolución de la matrícula? Si, por lo que sea, no vais a seguir adelante. Una vez que pasa esa fecha, bueno, se os enviará previamente el siguiente información del pago, que es la primera mensualidad, que sería, como he dicho antes, los 13 euros, que son 29, menos los 16 de la subvención del ayuntamiento, serían 13 euros la cuota de la primera mensualidad. Al mismo número de cuentas, el justificante de pago y el concepto, nombre, apellido y del alumno y el municipio. Por tanto, el proceso es sencillo. Primero una inscripción, que es simplemente inscribirse sin compromiso de pago. Después, que estamos ya en este proceso del pago de matrícula de 15 euros y a continuación ya se os mandará un correo para que paguéis la primera mensualidad. El pago de la matrícula, como digo, se puede devolver el importe, digo, hasta días antes que se avise ahora con la alteración. Y la primera mensualidad, hay como, bueno, hay una semana de prueba. La primera mensualidad, incluso, si empezáis el curso y la primera semana va y no os convence o no os cuadra al horario o lo que sea, durante la primera semana también podéis solicitar la devolución, en este caso, de la primera mensualidad. Por tener una semana de prueba y que igualmente podáis hacer el pago y ver vosotros comprobaros vosotros mismos y entonces tenéis esa semana de prueba. Una vez que pasa esa semana de prueba ya se considera que el alumno está matriculado, que ya está cursando el curso y esa primera mensualidad no se podría devolver. No obstante, no hay compromiso de permanencia. Por tanto, si por lo que sea, en el segundo mes o a lo largo del curso, el alumno se quiere dar de baja, pues lo puede hacer en cualquier momento. Solo hay una condición, que es hacerlo por la página web, igualmente, sewalking.es, dentro de Language School, hay una pestaña grande, clara quiero decir, que pone formulario de baja. Y pincháis ahí, rellenáis los datos y ahí se confirma el día que solicitáis la baja. Porque si no, pues si se ha dicho al profesor, si se ha llamado a la oficina, entonces si no aparece por escrito, después puede haber problemas y no tener claro el día de la baja. Entonces, tiene que ser por la página web la baja y antes del día 25 del mes anterior al que os queráis dar de baja. Por ejemplo, si vais a dar de baja en el mes de abril, pues tenéis que avisar por la página web, tenéis que hacer la baja antes del último día, el 25 de marzo. Eso es porque a partir del segundo mes ya se domicilian las cuotas. Como he dicho, se paga la matrícula, se paga la primera mensualidad y ya no tenéis que ser más pagos. A partir del segundo mes ya se va a hacer el cobro directamente, el número de cuentas que habéis puesto en la hoja de matrícula. Entonces, claro, las remesas se preparan y se mandan al banco el día 25 para que se vayan cobrando a través del banco, que es el que hace el cobro, evidentemente. Entonces, ya el 25 desde la oficina se mandan al banco y ya se hacen los cobros. Por eso se pone esa fecha para solicitar la baja para el mes siguiente. Entonces, esto en cuanto al tema de inscripción y matrícula y el tema de las cuotas. Después, el único pago que habría que hacer más, aparte de la primera mensualidad, es el de los materiales, el de los libros, que se informará una vez iniciado el curso, cuando ya estén confirmados los grupos, los niveles, se vea qué libro se va a asignar a cada nivel, pues se os informará del precio de los libros, que serán similares a los del año pasado, aunque estamos esperando todavía que la editorial nos mande los precios. Lo que sí os quiero decir es que los libros que directamente nos solicitan a nosotros, se hace un descuento de un 15% aproximadamente del precio normal de mercado y el envío es gratuito durante el mes de octubre. Se lo enviamos directamente al profesor o a la profesora para que lo entregue directamente en clase. Entonces, se os avisará previamente para que hagáis ese pago y se os pueda entregar el libro a los alumnos. El envío es gratuito durante el mes de octubre. Ya a partir de noviembre, si son ya gente que se incorpora más tarde, que hacen pedidos puntuales, ahí ya sí se cobra el envío, pero durante todo el mes de octubre, hasta que toda la mayoría tenga los libros, pues es un envío gratuito. Ahora voy a pasar a la parte docente. Antes, si tenéis alguna duda con respecto a esta parte de inscripción, matrícula, pagos, cobros y demás. A mí en mayo me mandaron un e-mail diciendo que ya podía rellenar los libros y enviarles a hacer el pago de estos ingresos. Vale, pues entonces estará ya anotada que... ¿No me contestaron? Vale. ¿Cuándo se ha anotado el e-mail para el e-mail? Sí, claro. Bueno, si te llega el e-mail, porque estás ya inscribida para este curso y allí, pues, en la base de datos tendrán notificado que tienes que pagar la matrícula. O sea, que no tienes que pagar la matrícula. Ya te llegará entonces el e-mail para que pague la primera mensualidad cuando se inicie, para que será dentro de unos días. Vale, entonces no hay que pagar la matrícula, evidentemente es por el que no la haya ahorrado. Bueno, la siguiente parte es que voy a explicar un poco los tipos de cursos que ofrecemos. Los cursos se dirigen para todas las edades y todos los niveles. A partir de cuatro años de edad, tres años, según un poco la demanda, si se pueden incluir en los grupos, hasta secundaria y bachillerato y adultos de todos los niveles. Entonces, ¿vale? Dividimos los cursos de adultos en función al marco europeo de referencia de las lenguas y hay cursos, pues, de nivel básico, que se dividen en dos, beginner y elementary. Cursos de nivel intermedio, que se dividen en dos niveles, pre-intermediate e intermediate, que este corresponde a la preparación de B1. Y cursos de nivel avanzado, que se dividen en dos también para los cursos de preparación de B2. También hay cursos de preparación de C1, pero son más específicos y, bueno, no suele haber demanda para estos niveles. Entonces, los cursos en edad escolar, es importante aclarar o especificar que no son, en principio, cursos de refuerzo escolar. Es decir, no son cursos para, pues, tratar o trabajar, pues, los contenidos que se dan en el colegio o el instituto. ¿Vale? Eso no significa que pueda haber, evidentemente, pues, ayuda durante el curso, momentos puntuales, que haya un examen, por supuesto, que se tiene en cuenta. Pero son cursos de nivel, donde se trabajan todas las destrezas necesarias para obtener un aprendizaje integral del idioma. Es decir, se trabajan las destrezas, pues, de writing, de reading y, en especial, en cambio, a listening and speaking. O sea, a la conversación y a la escucha, que es una de las carencias mayores que hay en el sistema tradicional, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje de idiomas. ¿Vale? Entonces, el objetivo es que vayan, pues, superando niveles hasta llegar al nivel que corresponda de preparación de un examen oficial de Cambridge, que, normalmente, el primero que se suelen presentar es el de B1. Yo, normalmente, porque hay exámenes inferiores, de Joe Learners, para cursos de primaria y secundaria, pero, bueno, normalmente, no son obligatorios, pues, se suelen presentar en el B1, que es el examen del PET, que, como supongo que sabréis, es totalmente ya obligatorio para cualquier tipo de estudio, de posgrado, de trabajo, en su gran mayoría. Y después está el B2, que cada vez lo están pidiendo más para más grados y para más cuestiones, tanto académicas como laborales. ¿Vale? Entonces, nosotros somos centro preparador de Cambridge y tenemos estos cursos especializados de preparación de exámenes oficiales. ¿Vale? Son cursos, normalmente, anuales, normalmente, porque ahí tenemos también otro tipo de cursos intensivos, pero, bueno, se suelen dar más en verano. En los que se trabajan, pues, actividades y ejercicios relacionados con las prácticas del examen. Trimestralmente, se hacen dos simulacros reales de exámenes de Cambridge. ¿Vale? Y a lo largo del curso, pues, se va viendo la evolución de los alumnos y el profesor o profesora, en coordinación con el equipo de coordinación docente, van valorando y evaluando la evolución de los alumnos para ver cuál de ellos están preparados para presentarse, normalmente, al final de curso. ¿Vale? Las convocatorias de junio y julio. ¿Vale? En SEDWalking gestionamos todo el proceso administrativo de matriculación de este tipo de exámenes. Una vez, como digo, se valoran los alumnos que están preparados para presentarse, que a lo largo del curso los profesores van hablando con los alumnos y van haciendo pruebas, como digo, y los propios alumnos, pues, son también los primeros que ya van viendo también, pues, cómo va su evolución y las probabilidades de presentarse. Normalmente, los que están en los cursos de B1 y B2 son aquellos que, al final del curso, se pueden presentar a los exámenes. No obstante, como digo, normalmente se dividen en dos niveles. Entonces, hay algunos que pueden entrar en el curso directo que van a examen a final de junio y otros pueden entrar en el curso primero de preparación, tanto B1 como B2, porque es importante que los alumnos se incluyan en grupos apropiados y adaptados a su nivel o edad, ¿vale?, para que se vayan cumpliendo los objetivos y dando los contenidos adecuados para conseguir el objetivo final. Los niños en edad escolar se suelen agrupar por edades o cursos, dependiendo de la demanda que haya, por cursos o ciclo, ¿vale? Entonces, normalmente suelen agruparse así hasta 13 años, ¿vale?, la primaria normalmente. Digo normalmente siempre porque puede haber casos, por supuesto, que haya alumnos con un nivel superior o inferior al curso que le corresponde. Entonces, en esos casos, pues, se valora evidentemente y si se tienen que cambiar y subir o bajar a otro nivel, pues, evidentemente, se hace. ¿Vale? Una vez que publiquemos los grupos y los horarios, siempre la primera semana de curso puede haber modificaciones, porque ya, aunque se tenga una referencia del nivel y se haga una prueba de nivel previa o tengamos ese conocimiento, al final, pues, el profesor o la profesora hace pruebas más específicas y a lo mejor, pues, puede que sea necesario cualquier tipo de cambio para que de la primera a la segunda semana, pues, queden conformados los grupos definitivos para el resto de cursos. Por eso, los libros no se suelen utilizar a partir de, por lo menos, en la tercera semana, hasta que tengamos claro cuáles son los niveles y los libros que se van a asignar para cada nivel. ¿Vale? Después, a lo largo del curso, tenemos un proceso de evaluación, tanto reuniones trimestrales con los profesores y sus coordinadores docentes que les corresponden para ver cómo van cada curso, para ver cómo van evolucionando los alumnos, por si hay casos en los que haya que implementar cualquier tipo de cambio o necesidades específicas que necesiten los alumnos. Y, trimestralmente, se hacen también reuniones de evaluación de los profesores con las familias, ¿vale? Con las familias de los alumnos, pues, en edad escolar y se les entrega un boletín de notas para que vean también la evolución, las destrezas que han adquirido, los contenidos que se han impartido, para que también puedan preguntar, consultar lo que quieran con el profesor directamente. Aunque durante el curso, los teléfonos de la oficina, cualquier alumno alumno o padre o madre pueden llamar para consultar cualquier tarea administrativa o docente relacionada con el curso. Pero, después, como digo, trimestralmente tenemos esas reuniones y entregamos esos boletines de notas para que los padres y las madres vayan conociendo la evolución de los alumnos. ¿Vale? Bueno, esto de manera general, un poco la información relacionada con los cursos. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna cosa que queráis saber? Voy, mientras, a ir sacando esta octavilla, que os voy a explicar en qué consiste. Si tenéis alguna duda, me interrumpí sin problema, ¿vale? Aunque estéis inscritos, la mayoría, los que no estéis inscritos, por favor, inscribiros lo antes posible, porque eso es lo que hará que podamos ir empezando a organizar, tanto vosotros como aquellos que no estén aquí, que conozcáis, que sepáis que están interesados, pues, por favor, que se vayan inscribiendo lo antes posible. Esta octavilla viene en nombre y apellido, localidad, teléfono e email, edad y curso, en los que están en edad escolar, claro está. Después hay una pregunta que pone, ¿posee algún título oficial de idioma? Bueno, pues, si tiene el B1, tiene cualquier título, pues, que se ponga ahí, porque el que tenga el B1, pues, ya sabemos que el nivel que quiere cursar, pues, es para el B2. Después, el tema de la disponibilidad es muy importante. A la hora de formar los grupos, tenemos en cuenta las preferencias horarias de la mayoría. Es decir, es difícil, porque hay muchas actividades, probablemente, pues, a alguno no le venga bien. Hablaremos antes, primero, cuando tengamos la propuesta de horario, se lo mandamos al ayuntamiento para que lo revisen, vean si coincide alguna actividad con algún grupo de edades antes de mandároslo. Tenemos en cuenta también la disponibilidad que tengáis vosotros, lo que nos decís ahora, lo que hayáis puesto en la página web y lo que nos pongáis aquí. Probablemente haya cosas que no sepáis todavía de actividades, de horarios, podéis escribir. Está el correo, la página web, en todos los sitios, de infoseifewalking.com o llamar a la oficina, pero sobre todo a través del correo para este tipo de cuestiones de, oye, pues, comentarios acerca de los horarios que queráis hacer, lo podéis hacer ahí. ¿Vale? El correo de alumnos que dije antes es más relacionado para el envío de la documentación, las hojas de matrícula, los justificantes de pagos y demás. ¿Vale? Entonces, disponibilidad. Pues, si podéis, de lunes a viernes, maravilloso. Ponéis una X en disponibilidad absoluta. Los turnos suelen ser lunes y miércoles o martes y jueves. ¿Vale? Clases de una hora. Son dos horas en semana. Digo siempre, suele ser, en principio, porque después puede haber, hay veces que hay cursos que se ponen dos horas seguidas, los viernes por la tarde o a última hora de lunes a jueves porque son personas que están trabajando, estudiando fuera y llegan tarde, en fin. ¿Vale? Entonces, pone turnos. Ponéis aquí disponibilidad de turnos. Pueden ser lunes y miércoles, martes, jueves o viernes. Son estos tres turnos, en principio, los que se establecen. Pero también hay otra casilla que pone aquí disponibilidad en franja horaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo los lunes y los miércoles, que hasta las seis no puedo porque o el niño tiene actividad hasta las seis los lunes y los miércoles. Bueno, pues lunes y miércoles a partir de las seis. ¿Vale? Ser lo más flexible posible porque a lo mejor hay un curso de un nivel, si ponéis solo, oye, yo solo puedo, los martes y jueves a las cinco. Pues a lo mejor el curso de tu nivel o de tu edad la mayoría puede a una hora que tú no has puesto y a lo mejor te viene mal pero a otra hora te hubiera venido bien. Entonces, por el bien de la mayoría intentar adaptarnos a la mayoría. Si se ponen horarios muy específicos pues es más complicado, ¿no? Y de hecho aquí hay otro punto que pone no puedo a la hora tal. Es decir, pues si yo sé que es que los martes y jueves a las siete tengo tal, pues también lo especifico, ¿vale? Ser lo más claro posible y lo más flexible posible. Después hay un punto que pone nivel de iniciación. Bueno, pues esto es para adultos solos porque, como he dicho, los niños se agrupan por edades hasta los trece años aproximadamente. Hay un adulto, oye, mira, que es que yo hace muchos años que no estudio inglés, quiero retomar el idioma o nunca he estudiado inglés, tal. Pues nivel de iniciación, contesta que sí y si no, pues que ponga que no. Y después, antiguo alumno, pues si sois alumno del año pasado que habéis estado cursando aquí, ponéis que sí para directamente buscaros en la base de datos vuestro nivel.